¿Qué es la decisión de la política? Lo tengo que asumir, pero no lo entiendo. Se me han dado explicaciones que puedo llegar a poner de manifiesto, como que efectivamente esas fuerzas que quieren irse de España es mejor que estén dentro de las instituciones participando que fuera, pero no lo entiendo. Es decir, a mi juicio, esto no es lo que ha ocurrido siempre. Lo que ha ocurrido siempre no es aplicable ahora, porque esas fuerzas políticas a las que nosotros le hemos prestado dos senadores están trabajando para irse de España. Entonces, esos grupos se constituyen con senadores elegidos por ciudadanos y por ciudadanas que eso no lo quieren. Yo he hablado con la dirección del partido, te dan las explicaciones oportunas, pero yo creo que en la vida es fundamental ser coherente. Y yo soy coherente con lo que digo siempre. Entonces, si dijera lo contrario, me estaría engañando. Y yo no me quiero engañar porque eso es engañar a la ciudadanía. Es una decisión que la dirección del grupo toma, soberana para tomarlo, que ya digo que tiene por mi parte el respeto de haberla tomada, pero no la comparto. No, nosotros, si es que yo creo que hay que saber y hay que conocer lo que es el PSOE. El PSOE es un partido donde podemos opinar de manera distinta, de manera diferente, evidentemente coincidiendo en lo básico, de manera diferente. Pero donde respetamos que la toma de decisiones la hace aquel que tiene la potestad para hacerlo, que tiene la dirección del partido. Entonces, podemos no compartir determinadas decisiones. ¿Eso significa leña al fuego o no? Significa solo eso, que yo no lo comparto, pero nada más.